Mi identidad está en Cristo, Juan 1.12. Soy cristiano para la gloria de Dios, tú también lo eres, ¿verdad que sí? Hace muchos años atrás, el faraón esclavizó al pueblo de Israel. En ese momento cuando el faraón esclaviza al pueblo de Israel, llegaron unas series de plagas, ¿verdad? Si han escuchado su historia, llegaron unas series de plagas donde esas plagas, una de esas fue que iba a matar a cada primogénito. En ese momento cuando esas plagas fueron a matar a su primogénito, Dios mandó a poner en las puertas la identidad de un cordero. La identidad, tu identidad está en Jesús. La identidad de un cordero. En Cristo Jesús, mi identidad. Entonces, la muerte iba a pasar por cada una de esas personas que no tuvieran esa identidad del cordero. El hijo del faraón no tenía esa identidad y ahí fue donde pasó la muerte por el hijo del faraón. Y este hijo del faraón fallece. Entonces, hoy en día, ese cordero se llama Jesús de Nazaret. Si tú lo aceptas en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador, en tu corazón, escúchame. Dios coloca una identidad. Y esa identidad es que tú y yo somos hijos de Dios. Esa es la identidad, que tú y yo somos hijos de Dios. Fíjate, y mi identidad está en Cristo. Una vez que somos conscientes de quienes somos, en Cristo, los hijos amados de Dios, nuestras vidas deberían cambiar. Es allí donde entra el cambio. Y Dios le dice a Nicodemo. Sí, a Nicodemo le dice Dios. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, dice Nicodemo. Sí, nacer de nuevo. De espíritu y de agua. Ah, no es de cuerpo, le dice Nicodemo. No, no es de cuerpo. Es espíritu. De conciencia. Una conciencia limpia en Cristo Jesús. Es lo que te hace llevar a su presencia. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, te identificas como cristiano. Y es allí donde dice, le dice el rey Agripa, al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios, hueles a presencia del Espíritu Santo. Y cuando ese Dios llega a ti, tan maravilloso. La presencia del Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida. Qué bello, ¿verdad? Qué bello es tener la identidad, esa identidad en Cristo. Ella entendió quién es. Y de quién es. Ella entendió quién es y de quién es. Pero todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, señores. Encuentra tu identidad. Muchas personas, sobre todo los adolescentes, yo ahorita estoy viviendo una experiencia muy fuerte, no tienen una identidad propia. Quizás imitan un prototipo de persona, por ejemplo, ese prototipo de Bad Bunny, de Anuel, de los diferentes raperos raperos de gran relevancia en nuestro contexto social. ¿Por qué lo hacen? Porque los adolescentes quieren imitar a alguien. Entonces, ¿qué debemos hacer? En ese sentido. Imitar a Cristo. Sí, imitar a Cristo. Ser imitadores de mí, dijo Cristo, así como yo del Padre. Y el primer carácter de Cristo, ¿cuál es? El amor. El amor, la santidad, la justicia, sobre todo la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La santidad. Cuando tú tienes identidad cristiana, Dios llega en ti. Y lo que antes hacía, ya ahora no lo vas a hacer. Porque Dios habita en tu vida. Y si Dios habita en tu vida, las cosas impuras, Dios la va a quitar de tu vida. Claro que sí. Y Él va a llegar y se va a manifestar con el poder de Dios sobre ti. Colocando su presencia en tu vida. Y dándote una identidad propia. Mi identidad está en Cristo. Encuentra tu identidad en Dios. No en el espejo.